La voz de los protagonistas en contextos. Entre las chicas que tomaron medicamentos controlados y que afortunadamente no pasó a mayores, pero finalmente se queda esta duda de cuál era la intención, por dónde están caminando estas chicas, quiénes las están acompañando y por qué la escuela, además. Claro. Buenos días, licenciado Marcela, amable auditorio. El día de hoy, como bien dices, Marcela, el tema lo habíamos tocado en algún otro momento y se ha ido acrecentando esta estadística, desafortunadamente, de los intentos de suicidio en adolescentes. Lo hablábamos desde la psicopatología individual, que es como desde lo personalizado, desde la enfermedad. Decíamos que la gente que intenta un suicidio es aquella persona que está en una depresión mayor y tiene un intento por dejar atrás sus angustias, dolores y siente que la pesadez de la vida ya no puede más con ella. El problema aquí es que ya no yo no lo vería como una patología individual, sino como un fenómeno social, así como con anterioridad había problemas más generales de obsesiones de gente con ansiedad, de gente con otro padecimiento. Por lo tanto, el tema ahorita o como fenómeno social es el suicidio, que va combinado con varios factores que no solamente implica la depresión, el aislamiento, la tristeza exacerbada, sino esta enorme necesidad de los chavos de ser trascendentes, de tener cinco minutos de fama, de tener identidad, de pertenecer a un grupo y sentirse acompañados en algún momento. Lo cual nos lleva ya a fenómenos donde el liderazgo en la cuestión de la depresión está haciendo que muchos jóvenes busquen como salida esta situación donde aparte de perder la vida, que ya no están intentando llamar la atención de perder la vida, están de alguna forma diciendo me pelaron aunque sea cinco minutos de mi vida. Entonces, los últimos cinco minutos de mi vida me vuelvo, digamos, pelado por la gente que nunca me peló. Bueno, entonces son llamadas, llamadas de atención el comportamiento de estos jóvenes. ¿No será que también estamos propiciando mucho al hablar una y otra vez, al ser temas argumentativos de las diferentes series de televisión, al insistir sobre esto? ¿No estamos poniéndoselos como en bandeja de plata? Fíjate que sí, se ha comentado mucho esto, pero pasa como en los estudios sobre la sexualidad. Es necesario o está demostrado en investigaciones en Europa, en México incluso, que cuando los chavos son educados, cuando los chavos se les informa sobre algo, un tema difícil, tienden a practicar menos esas situaciones. La sexualidad, por ejemplo, los adolescentes, se dan menos cuando hay gente informada. En la depresión me parece que es lo mismo, o sea, que es la gente se informa y en lugar de que los chavos tiendan a eso, más bien tienen la exposición o la posibilidad de sacar la parte de la depresión y comunicarla, porque yo siento que no hay canales. No sé, no sé, Toño, déjame ponerlo ahí en tela de duda, esto de que hay más información, menos posibilidades, por ejemplo, de embarazos adolescentes. Nosotros lo hemos estado viendo y lo hemos platicado con diferentes funcionarios. La información ahí está y la tienen a su alcance y hay programas, inclusive dentro de las mismas aulas, en determinadas edades y grados escolares, pero los embarazos en adolescentes se siguen repitiendo y además con un incremento verdaderamente que asusta. Entonces, no hay una correlación directa entre información y hecho. Bueno, los estudios lo dicen así, ¿no? Obviamente los datos... Bueno, no está la realidad. Sí, claro. Yo creo que en base a esto, el hablar de los temas siempre va a ser mejor hablarlo y que la gente esté informada y que no, a través de la desinformación, no tenga estos intentos. Mira, lo que pasa con el fenómeno de la chavita es que finalmente... Sí. Digo, lo que pasa es que empieza una. Pero fueron varias que se pusieron de acuerdo. Claro. Lo que pasa es que ella inicia. La gente pudiera pensar, o la parte de la salud mental, de que es un impulso, ¿sí? Pero hay una conciencia de la persona de intentarlo. Y luego hay un liderazgo, ¿sí? Que lleva a las demás a hacer esto. Entonces, yo creo... Decía... No recuerdo quién fue el que comentó que les hacía falta un psicólogo a la escuela. Sí falta... Hace falta un psicólogo, pero les hace falta información, no nada más en la atención. Yo pensaría que en la prevención. Porque la tristeza, cuando uno tiene información, puede derivar en una depresión y puede terminar el suicidio como una opción. Es cierto que hace algunos años salió una serie muy famosa de 13 razones en Netflix, pero yo creo que se ha dado la oportunidad ahora que los chavos hablen un poco más de lo que sienten. Pero los otros, yo creo que los adultos, tendremos que estar más informados sobre estas necesidades que los chavos tienen. No son las mismas necesidades de antes. Antes pertenecer a un grupo era mucho más sencillo. Ahora pertenecer a un grupo tienes que tener impacto, tienes que ser popular, tienes que tener un grado de pertenencia. Y a veces la pertenencia, que es lo que está detrás de este intento de suicidio colectivo, es una pertenencia hacia lo malo, o sea, hacia la destrucción, hacia decir, pues he perdido que me pelen aunque me muera. El ambiente social es propicio para ello, porque finalmente estamos hablando de un montón de delitos que son los que ocupan los principales lugares de los informativos, incluyéndonos, por supuesto. Entonces estamos hablando de corrupción, estamos hablando de desigualdad, estamos hablando de 50 millones de pobres, estamos hablando de un montón de cosas que la verdad es que resultan pocos atractivos, pero sí argumentativos en un momento dado que se elige por el camino de, este camino de la muerte. Y este camino de pensar que la vida no vale nada, digo, al más puro estilo de José Alfredo Jiménez. De la destrucción, y hablamos de esta parte de la depresión, la otra parte de la depresión es la agresividad, el otro recurso que tienen los chavos, o la violencia, ¿no? Por eso la parte del narcotráfico atrajo tanto a estos chavos hacia lo rápido, hacia lo placentero, hacia que todo tiene que ser instantáneo, que mañana ya no vas a vivir, pero hay que vivirlo como si fuera el último día. Esas dos opciones se dan en el terreno de la desesperanza, o sea, el joven en estos momentos tiene mucha desesperanza sobre su futuro, incluso no lo alcanza ni a ver. Entonces termina por ser un caldo de cultivo, tanto para los suicidios, digo, que hay que decirlo tal cual, como para la persona o los adolescentes que se vuelven homicidas. O sea, es muy importante desde la psicopatología reconocer que cualquier persona que sea suicida es en potencia un homicida. O sea, la chavita que estamos hablando acá era un homicida, pero con tendencias suicidas. Pero si nosotros lo vemos psicopatológicamente desde lo individual, pudiéramos decir, es que es una niña enferma o una chavita. Yo preguntaría, ¿cuántos de los adolescentes que hay en una institución pública o privada no tienen las características de una depresión mayor? La segunda pregunta es, ¿cuántas de las instituciones educativas tienen al personal adecuado para detectar una depresión? ¿Cuántas de las instituciones educativas tienen la capacidad de resolver e identificar un intento de suicidio sin que llegue a ser colectivo? Entonces, estamos hablando que las autoridades, y nosotros como adultos estamos rebasados. Por eso sí necesitamos programas de prevención y no nada más atender a los chavos como cuestiones individuales. No es una psicopatología individual, es un fenómeno social de desesperanza social. Exacto. En donde estamos, pues, mandando a los jóvenes, pues, a la nada, ¿no? Decía el otro día, Daniel, un estudio bien, bien interesante. O sea, el 50%, 40% de los chavos, pues, no están haciendo nada. Oye, Toño, digo, hacer una inferencia a esta naturaleza es riesgosa, pero déjame preguntarte. Con un adolescente en un estado así de una depresión importante, ¿podríamos inferir que papá o mamá también estará encargando una depresión? En la mayoría de los casos sí, porque es un aprendizaje. Hay que recordar que el estilo depresivo es una forma de vivir. O sea, yo puedo, todos nos angustiamos. Hay gente que se angustia y limpia la casa. Hay gente que se angustia y se pone a pelearse con todo el mundo. Hay gente que se angustia y se enferma. Hay gente que se angustia y tiende a deprimirse. Mucha gente ha dicho que el clima sí es un detonante, el estrés sí es un detonante. ¿Está la alimentación? La alimentación. Sí, nada más que estamos tratando de buscarle para encontrar una solución que me parece que nosotros hemos provocado. Espero no sonar a López Obrador, pero son enfermedades incluso que el neoliberalismo ha atraído a la sociedad. Ese de el éxito, la productividad, debes de ser reconocido, tú debes de ser querido, tú debes de ser adorado y amado, debes de ser el mejor, debes ser competitivo. Pues se hace cuenta que un chavo con pocas esperanzas y con pocos instrumentos y poca sublimación de sus impulsos, pues lo están mandando casi casi a la depresión mayor. Sí, por supuesto. Perfecto. Bueno, y déjame preguntarte, en función de la prevención, ¿qué tipo de prevención tendría que hacerse? O sea, tendría que hacer la consulta con el psicólogo antes de, o tendría que ser como antes, ¿no? Porque finalmente, en otro tiempo, los mejores recursos para salvar todas estas cosas eran el deporte, era inclusive la religión. A mí me preocupa mucho que esta parte creo que la hemos descuidado, y la hemos descuidado de una manera muy importante, si no cada quien en sus iglesias, en sus templos, pues revisen cuántos jóvenes realmente están asistiendo a las misas o a los oficios, y nos daremos cuenta que están llenos de personas ya de otras generaciones mayores, etcétera, y los jóvenes están ausentes. Antes tenías lo que se llamaba el temor de Dios, ¿sí? Antes tenías, para bien y para mal, o sea, no lo vamos a discutir. Educaba. Para bien o para mal, tenías el temor de Dios, y entonces era una restricción, y tú sabías que la vida no te pertenecía, y tenías claras una serie de cosas. Hoy no. Sí, tendríamos, yo diría que sigue siendo la receta secreta, ¿no? Como el pollo, o sea, es deporte, educación, nutrición, equipos, sobre todo trabajar en equipos, el convivir, el que los chavitos se frustren, el decirle a los hijos que no, hasta sistemáticamente, propiciar que reconozcamos nuestras habilidades emocionales, no nada más las habilidades físicas, ¿no? Es el más alto, el más fuerte, el que puede más, sino el que tolera más, el que se deprime menos, el que socializa más. Promover este tipo de cosas. Lo que pasa es que luego quitamos de las escuelas la clase de filosofía. O sea, si se quitan las clases de filosofía, es necesario preguntarse en la vida, ¿a qué somos? ¿A qué venimos? ¿A dónde vamos? ¿No? Esas son necesarias como la salud mental. Entonces, yo creo que la receta está ahí, es secreta. Nada más que hablamos de tecnología, hablamos de estudios técnicos, hablamos de preparar a los chavos desde los 15 años para que ya estén trabajando. Sí, pero no trabajamos en la inteligencia emocional, como las escuelas estas de Daniel Goldman, ¿no?, de Estados Unidos, que a lo mejor tienen una clase de dos horas, pero donde le enseñan a la gente tolerancia a la frustración, respeto, desarrollo de habilidades cognitivas y emocionales. Entonces, si ponemos en una escuela una hora, dos horas a la semana, y aparte con un maestro que las haga interesantes, si no el maestro que no le dieron horas, y pues hay que darle esas dos orillas ahí para que se mantenga, no, es la realidad, gente convencida y con vocación de ayudar a los jóvenes, que verdaderamente, como nunca, no me quiero escuchar como viejito, como nunca, o sea, ya ahí están los datos, como decías tú, la gente, los chavos, se están suicidando cada vez más seguido y cada vez más en la región. No quiero caer en el carlito de satanizar las redes sociales, pero yo no sé, tendría que haber un estudio minucioso y de verdad muy, muy a fondo de qué tanto está originando esta frustración, que no se controla, en función de las expectativas que generan las vidas de los demás. Pero vidas que además no necesariamente tienen que ver con la realidad, tienen que ver como con una escenografía, un montaje, justo para redes sociales. De hecho, ya hay un libro sobre eso que habla de la nueva forma de depresión generada precisamente por las redes sociales. Sí, hablaban, ahorita antes de entrar estaba escuchando a Jorge y decía esto del envase, ¿no? O sea, vendemos esta idea de que por fuera es lo importante y luego no lo creemos. Y los chavos, digo, están súper sugestionables en este sentido. Yo lo veo incluso en el WhatsApp con parejas un poco más grandes. Hay una desesperación cuando la gente no les contesta el mensaje. Dicen, es que ya me veo, o sea, ya está en visto, pero no me ha contestado. ¿Qué otra cosa más importante estará haciendo que pelarme a mí? Pues seguramente otras 28 mil cosas importantes y trascendentes. Nada más que tenemos este vacío emocional que luego proyectamos en las necesidades externas. Hablaríamos incluso hasta la gente que se endeuda, ¿no? Tenemos gente que sobrevive de una deuda porque en el fondo quiere llenar su vacío con 25 vestidos, ¿no? O 45 pares de zapatos o trajes. Entonces tenemos una depresión incluso funcional, diría yo, ¿no? O sea, sobrevivimos, no disfrutamos, incluso no sentimos cuál es el placer de la vida. O sea, sí habrá gente, mucha gente que todavía ahí tiene identificado el sentido de vida, pero yo creo que la mayoría de los chavos habrá que ver una estadística, o lo dicen los suicidios, hay un grado de desesperanza altísimo en los chavos en este momento. Bueno, pues creo que a nosotros los adultos lo que nos toca es sembrar los campos de esperanza, aunque se oiga muy cursi, pero finalmente esa es una realidad. Es una obligación y un compromiso que tenemos todos. Sí, esperanzador. Yo diría que más bien que cursi esperanzador. O sea, que sí, sí habemos adultos que estamos interesados en los chavos y que salgan adelante y aparte son chavos con recursos. Que chavos que podemos llevarlos a... Que es otra de las características del mexicano, la resiliencia, ¿no? Que es superarse, superarse, superarse y sobrevivir. Yo no sé si hay una línea que casi no se ve entre lo que es la resiliencia y lo que es el estoicismo. O sea, no sé. Sí, casi. No sé. Bueno, Toño, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos dejas un punto de contacto. Al contrario, el teléfono es 204-71-13. Gracias.